¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro capítulo más de Manos de Tierra. Hoy les quiero compartir una información súper importante que a mí en lo personal me está ayudando muchísimo. Les cuento rapidito. Yo aproximadamente alrededor de 10 o más años he padecido de problemas de gastritis, de inflamación, de colitis. Un verdadero desastre en mi estómago. Cuando cambié de mi dieta, cuando cambié la forma de alimentarme, mejoró un poquito, pero a la vez seguía todavía el problema y nada me resultaba. Me la pasaba tomando homeoprasol, me la pasaba tomando bicarbonato de sodio que solamente me controlaba al momento, pero volvía el problema y volvía y volvía. Tomaba otros tipos de productos alternativos, otro tipo de hierbas, de plantas, hasta que encontré un artículo donde decía que la aloe vera estaba ayudando a muchísimas personas en todo el mundo. El simple hecho de extraer su pulpa, de extraer su babita, estaban consumiéndola y eso estaba regenerando su estómago, regenerando principalmente la flora intestinal por sus grandes propiedades, pero principalmente estaba atacando la bacteria que genera las úlceras intestinales. Y la verdad amigos, quiero compartirles cómo lo estoy haciendo, cómo estoy extrayendo esta pulpita de sábila. Y tengo aproximadamente un mes utilizándola y con una buena dieta, baja en grasas, con muchos vegetales, con mucha fruta, sin comer nada, nada grasoso. La verdad amigos, es que se me está regenerando mi estómago, ya no tengo acidez, ya no tengo gastritis. Como les comento, 10 años con el problema amigos, nada me ayudaba y esta increíble planta me está sanando. Así que amigos, en este video les voy a enseñar cómo hacer su medicina de sábila, para que si ustedes padecen de estos problemas o otros beneficios que también les voy a mencionar que ayuda a esta increíble planta, lo puedan tener en su casa. Así que quédense amigos, nos vamos a divertir y vamos a aprender mucho. Acompáñenos, venga. Y bueno, pues me encuentro aquí donde tengo algunas ávilas, tenemos muchas más, pero aquí están cerquitas de la casa y es de las que vamos a estar utilizando para hacer la práctica. Y vean la flor que están aventando, está súper bonita. Ahorita en primavera aventaron sus primeras florecitas y se me hizo bien loco amigos, yo nunca había visto esto, más bien no lo había observado. Arroja también un retoño bebé de sábila, ese lo puedes cortar, lo puedes cortar y volverlo a sembrar. Y tienes ahí otra o como un esqueje, pero vean qué bonita. Esta variedad de sábila amigos, es la que les comentaba que en este artículo que salió la recomendaban. Hay muchas variedades, esta es la Barbadenis Miller, no sé si lo dije bien, aquí se los dejo, pero es normalmente la que encuentras en los viveros, la que encuentras en estas tiendas, en estos supermercados, en las áreas de jardinería. Esta es la que yo, yo les recomiendo, pero antes de utilizarla, sí te recomiendo que la siembres primero, ya sea en una maceta o la siembres directamente en la tierra y esperar un tiempo a que crezca. En caso de que ya tengas el problema, ya la quieras utilizar, he visto también en los supermercados o en los mercados que te venden ya las pencas sueltas para que la gente las pueda utilizar, las penquitas ya grandes, en lo que va creciendo tu planta, pues mientras puedes ir consiguiendo una penquita o una hoja de sábila para que puedas extraer su pulpa. Y bueno amigos, pues lo que voy a hacer es que voy a seleccionar una de las más grandes, una de las más gruesas, principalmente las de abajo son las más gruesas y voy a hacer un corte lo más pegado posible a la planta. Nunca las cortes a la mitad, nunca las cortes aquí, tiene que ser lo más pegado posible para que la planta pues no quede con la herida, para que la planta no quede expuesta a hongos o a otro tipo de enfermedades. Acuérdate que la sábila pues es un tipo de suculenta, se debe de regar con poca agua, se adapta muy bien a la mayoría de los climas, eso sí, en invierno sí la sufre poquito si tienes heladas, por ejemplo aquí vean, esta sí se quemó un poquito la punta con los frentes fríos que tuvimos, pero la planta se reactivó bien, sobrevivió al invierno a temperaturas a menos 2, a menos 3. Si vas a tener temperaturas muy muy frías, pues sí te recomiendo que las tapes con algo para que no se te vaya a anhelar. Así que amigos, pues voy a cortar dos penquitas para hacer la práctica y nos vamos a ir a la cocina para explicarles cómo se extrae la pulpa para hacer tu propia medicina. Bueno, ya nos encontramos aquí en la cocina y el siguiente paso lo que vamos a hacer ahora es tratarle de quitar lo que más se pueda de la aloína. La aloína, para quienes no lo sepan y para los que ya lo saben, es esta sustancia amarillenta que tiene la sábila. No sé si ustedes han utilizado sábila que cortan y se ponen en la piel o en las manos y después se les pone amarilla, pues esa sustancia viene siendo la aloína. Miren, ahí se le está viendo ya cómo la está escurriendo. Pero esta sustancia no nos sirve para el uso intestinal, para el uso comestible, amigos, porque esa sustancia amarilla es un purgante muy muy fuerte, el cual si lo usas en bajas dosis y tú quieres tener una purga, pues lo puedes utilizar sin hacerlo, pero yo no te lo recomiendo porque la verdad no sé la dosificación para que puedas purgarte, pero en exceso sí la puedes pasar muy mal. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a dejar aquí la planta que escurra aproximadamente una hora para que suelte lo más que se pueda de la aloína para posteriormente cortarla en rebanadas y ponerlo a agua tibia para que pueda soltar lo más que se pueda de esta aloína y posteriormente extraerle la pulpita. Así que, amigos, vamos a esperar. En lo que escurre la aloína les quiero platicar en qué otros beneficios puedes utilizar la pulpa de la sábila y es nada más y nada menos que en la piel. Es donde más se utiliza, es donde normalmente aquí la utilizábamos nosotros, nos ponemos en la piel, nos ponemos en las manos. Una vez me quemé tanto el cuello y la cara por estar en el sol sembrando unos árboles, pero así de esas de cuando te vas a la playa y te quedas así rojo y que te tocan y te arde, a ese nivel estaba. Y Gaby me cortó un poco de sábila, me la estuvo untando, súper padre así, sentía cómo se me enfriaba la piel. Amigos, les juro que al siguiente día mi piel estaba regenerada fue algo mágico, fue algo que yo no me creía que hubiera hecho tan rápido el efecto de esta increíble planta y se debe a que es un gran regenerador celular, además de que lo puedes utilizar también para la caspa, para el cabello, para hacer champú, para hacer cremas, para manchas en la piel, para verrugas. Y esta práctica que estamos haciendo, pues lo puedes utilizar para todo esto que estamos haciendo, ya sea que si te lo quieres poner en la piel y no quieres que te quede la alohina, que después de que se seca la aloe vera te queda esta cara amarilla, esta mancha amarilla, pues este proceso que estoy enseñando es para que no tengas ese problema, para que no tengas alohina en tu cuerpo. Aunque en cuestiones de la piel, pues no pasa nada, solamente que la alohina si tiene un olorcito algo fuerte, si huele algo desagradable, si no quieres tener ese olor desagradable en tu cuerpo, pues hay que hacer este procedimiento. Y bueno amigos, ha pasado más de una hora, ha escurrido bastante alohina, todavía le cuelga un poquito más. Hay gente que los deja toda una noche, hay gente que los deja 3, 4, 5 horas. Aquí para hacerles la práctica lo dejé una hora y media, pero de todos modos amigos, vamos a hacer otro proceso para poderle extraer lo más que se pueda de esta alohina. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pasarlo aquí a una tablita para picarlo en rebanadas. Vamos a hacer cuadritos grandes, ¿sí? Para posteriormente pasarlo a una olla con agua tibia, agua que no esté caliente ni que esté hirviendo, sino que agua tibia. Y lo vamos a dejar en el agua tibia 15 minutos para que se pueda extraer lo más que se pueda de esta alohina. Y posteriormente poderle extraer la pulpa. Así que vamos a cortarlo y ponerlo en agua tibia. Las puntas amigos, como son muy delgaditas, pues no es necesario que se las pongas. La verdad es que estas ya tienen muy poquita pulpa, entonces se las puedes descartar. Vamos a pasar estas a la olla, ya la tengo ahí con el agua tibia. Y bueno amigos, ya metí aquí el dedo. La prueba es de que no te queme el dedo. Si te quema el dedo es que está muy muy caliente y no queremos eso, nada más tiene que estar tibia. Las vamos a meter aquí adentro durante unos de 10 a 15 minutos. Yo siempre las dejo 15 minutos y es más que suficiente. Cada 12 o 3 minutos puedes estarle dando vueltas. Darle una meneadita con una palita para que pueda soltar lo más que pueda de esta alohina. Y bueno, han pasado 15 minutos. Vean el tono del agua. Se ve amarillenta. Ya soltó la alohina. Lo que vamos a hacer ahora es que le voy a dar una enjuagada aquí en mi lavabo con agua limpia. Y posteriormente voy a secarla bien. La voy a secar con alguna servitualla porque no debe de caerle nada de agua al momento que estemos rascando la pulpa. Que se vaya nada más la pura pulpita. Así que esto es rápido. Le damos una enjuagadita. Lo secamos con una servilleta, una servitualla o algún trapito. Y ya que hayamos enjuagado y secado nuestras penquitas de sábila, el siguiente paso es hacer unos cortes de aquí de las orillas donde tiene estas espinitas que no las necesitamos realmente. Cortamos de esta manera. Ya que ya hemos cortado todas las orillas de nuestra sábila, lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a partir a la mitad con el cuchillo. En este caso voy a utilizar otro cuchillo que no tenga sierrita, sino que uno que entre, que fileteen más fácil. Voy a cambiar de cuchillo. Lo puedes hacer así aquí en el aire o lo puedes poner en una tablita más fácil para que lo hagas con cuidado. La onda es que lo cortes perfectamente, que se parte bien a la mitad. Vamos a verlo. Y el siguiente paso pues es con una cuchara, te apoyas con una cucharita y empezamos a rascarle toda la pulpita a los pedacitos del aloe vera. De esta manera. Y así lo hacemos con todas las demás. Rascándole muy muy bien para extraerle todo lo que se pueda. La remueves de un lado para otro. Le buscas ahí la manera de sacársela. A veces sale muy fácil, a veces es un poquito más durita. Pero vean, sale perfectamente. Así que vamos a hacerlo con todas las demás. Y continuamos con el siguiente paso. Y listo amigos, así queda ya nuestra pulpita de sábila. Vean qué chulada, vean qué bonita medicina. Esta medicina sagrada que me ha estado cambiando la vida últimamente. Lo que vamos a hacer ahora es que la vamos a pasar a un frasco de vidrio que anteriormente lo puse a hervir en agua, lo puse a esterilizar. Dejas que se seque muy bien, que no quede nada, nada de agua. Trata de no agarrar la boca del vaso. Anteriormente pues te lavar bien las manos para que no quede nada de bacterias. Y después de que lo hayamos metido, lo vamos a meter al refrigerador. Y ahí lo vamos a tener siempre. Nada más lo vas a sacar cuando lo vayas a utilizar. Ahorita les voy a explicar cuál es la dosis que yo utilizo para que lo pongan a práctica. Y ahora sí amigos, ya que tengamos lista nuestra aloe vera, la sacamos del refrigerador. Y en las mañanas, en ayunas, lo primero que vas a hacer es agarrarte un vasito y con una cuchara, una cucharada, vamos a ponerle de una a dos como máximo. ¿Sí? De esta pulpita. Vamos a ponerle aquí dos cucharadas. A veces es un poquito complicado porque está demasiado bagoso. A mí en lo personal no me desagrada el sabor. Se me hace muy rico. Aunque a Gaby no le gusta. Ella lo mezcla con jugo. Lo puedes mezclar con jugo de cualquier fruta. Jugo de manzana, jugo verde. A mí en lo personal me gusta más así porque pues entra más directamente al estómago. Me ha ayudado más de esta forma. Y nada más se va a usar en ayunas. No te recomiendo que lo utilices a otras horas del día. Úsalo en ayunas. Lo puedes diluir con poquita agua. Nada más un cuartito de agua para que te lo puedas pasar. Ahorita se la ponemos para tomármelo. Y lo que puedes hacer también para conservarlo. Que me estaba olvidando. Es que puedes meter esta pulpa en estos recipientes para hacer hielos en el refrigerador. Metes ahí toda esta pulpita. Lo metes al congelador. Y también se te conserva por mucho más tiempo. Es otra manera de hacerlo. Yo en lo personal no lo hago. Lo hago más así porque se me hace más rápido. Y de la otra forma pues tienes que esperar a que se te derrita. O tomártelo así el hielito en un vaso con agua. Pero a mí me ha funcionado de esta manera. Con un poquito de agüita. Un cuarto de agua. O diluirlo en un poco de jugo por si no te gusta el sabor. Como pueden ver lo diluí con poquita agua. Para que me lo pueda pasar más fácilmente. Porque si no la pulpa se queda pegada ahí abajo. Entonces nada más le mueves un poquito. Y para adentro. Luego luego se siente aquí en el esófago. Desde la garganta hasta el estómago. Cómo te va lubricando. Cómo te va sanando ahí las heridas que puedas tener internas. Pero algo súper súper importante. Es que si tú sigues teniendo una alimentación a base de café. De refrescos. De grasas. De comida grasosa. De exceso de carnes. De harinas refinadas. De exceso de sal y de azúcar. Pues déjame decirte que esta maravilla no te va a funcionar. Yo sí tuve que cambiar radicalmente mi alimentación. Dejé muchas muchas cosas irritantes. Porque si no. Este producto nunca me iba a hacer efecto. Y les juro amigos. Que si haces una buena alimentación. Y pruebas este producto. Vas a ver los verdaderos cambios. Va a costar un poco de tiempo. Yo sé que dejar las azúcares. Las harinas. Las cosas picantes. Pues la verdad es que sí es algo difícil para mucha gente. Porque es la base de la alimentación de muchas personas. Pero primero está la salud. Primero está tu bienestar. Y yo la verdad ya no podía más. Ya era súper intolerante a muchas cosas. Y esto me está cambiando la salud y la vida. Y recuerda que esta pulpita la puedes utilizar para ponértela en la cara. Ponértela en el pelo. En la piel. En heridas. En quemaduras. En un buen de cosas. Aprovechenla amigos. La verdad es que es una maravilla. Hagan la prueba. Y se van a dar cuenta de todos los beneficios de esta increíble plaza. Así que amigos. Si les gustó este video. Dale me gusta para que más gente pueda sanar su sistema digestivo. Que pueda salir de ese infierno de lo que es la gastritis, la acidez, el reflujo. Síguenos en Instagram, Facebook. Y nos vemos en otro capítulo de Manos de Tierra. Hasta la próxima amigos. Y a siembrar aloe vera. Un abrazo a todos. Bye. Chau. 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 Chau.